La preocupación de Shakira en medio de su presentación en la Copa América. Mientras Shakira paralizaba a América y el mundo con su performance en el primer show de medio tiempo en la historia del torneo, atravesaba por un preocupante momento familiar. Y es que mientras se desarrollaba el partido entre Argentina y Colombia, el medio Las Noticias Colombia informó que el padre de la estrella, William M. Barak, fue ingresado nuevamente a una clínica en Barranquilla. Señalan que no se conocen mayores detalles. Tampoco ha trascendido información médica o de familiar. El escritor de 92 años ha atravesado problemas de Slout en los últimos tiempos. El 23 de junio, Shakira indicó en sus redes sociales, Hace 18 días llegué de urgencias a Barranquilla para acompañar a mi padre y luchar junto a él. Ayer, gracias al gran equipo humano y médico de la Clínica Iberoamérica y a su increíble fortaleza, pude llevarlo de regreso a casa al lado de mi madre, quien nunca suelta su mano. La lucha continúa, y mientras tanto, esa sonrisa suya, que brilla hasta en los momentos más difíciles, es mi mejor ejemplo. Gracias a todos por enviarme su fuerza y cariño, y también por nunca soltar mi mano.